y armamos armamos la retita si el precio nos confirma yo pongo los uniformes del equipo del equipo del rulo mis tejanitos como están bienvenidos a un nuevo vídeo ya ubicaron donde andamos grabando el día de hoy estamos en las antiguas canchas conocidas como las canchas del liste 2000 acá en extapaluca muy cerquita muy cerquita a la entrada a los héroes y bueno estas canchas si no mal recuerdo si no mal recuerdo tienen más de 30 años que existieron así es más de 30 añitos aproximadamente corríganme aquí en los comentarios ustedes tienen el dato preciso pero bueno tienen más de 30 años y estas canchas serán como las canchas del pueblo mi papá me contaba que él venía a jugar básquetbol aquí que también después echaban sus retitas de fucho en estas canchas usar unas canchas chiquitas como de fútbol rápido más o menos igual las canchas de básquet eran sencillitas pero aquí se reunía toda la gente aquí se reunían todos los amigos a echar la reta apostar la famosa coca el famoso chesco aquí se apostaba y bueno poder el centro de reunión de los jóvenes de aquellos tiempos hoy son nuestras personas adultas y después me dio mucha tristeza porque aproximadamente 89 años esta cancha se abandonó se abandonó se puso feo ya nadie quería venir acá y ahorita las remodelaron dicen dicen los vi por fotos los vi por redes sociales que quedaron muy chidas las canchas ahorita y bueno de eso que trata este vídeo de venir a ver cómo quedaron si valió la pena la remodelación o si no qué onda qué onda qué pasó ahí entonces nos vamos a intentar colar porque todavía no la inauguran nos vamos a intentar colar nos vamos a intentar meter allá para ver para ver si sí para ver si no ya si me sacan además ya quedará documentado yo creo que sí yo creo que sí me voy a meter normal voy a empezar a grabar un poquito me voy a adelantar a la inauguración a ver qué onda mis tejanillos de recuerdillos mis tejanillos de antaño a todos los ixtapaluquenses de antaño yo creo que estas canchas les va a mover aquí les va a ver aquí les va a mover el corazoncito ahora sí mis tejanillos vamos a conocer las canchas vamos a la acción miren listo no lo veía ya nos dejó pasar el jefe si pudimos pasar ahí saludos jefe saluditos a la cámara si pudimos entrar cómo están ya entramos entramos aquí a las canchas nos estamos adelantando a la mera inauguración desde que entramos en los cambios desde que entramos se ve bonito todavía siguen trabajando hay personas trabajando ahí pero bueno que ya nos metimos y ahora vámonos a conocer las canchas les digo lleno de recuerdos mi papá se venía a jugar acá mis tíos se venían a jugar acá venían echar la reta les digo que apostaban que el refresquito que el chesquito y ahorita ya 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 por fotos se ve que cambió completamente se ve que es un boom totalmente diferente bueno vamos a ver qué ondita qué ondita porque hasta que veo que miren la llenaron como de murales está bien chido vamos a conocerlo un poquito más miren entonces aquí atrasito están los artistas llenando toda esta parte de murales si no me equivoco adentro de esta cancha adentro de este tejadito dentro de este cuartito está la cancha de básquetbol entonces vamos a ver qué tal quedó me acuerdo que era de cemento así como acá así o sea cemento concreto me acuerdo que así era la canchita ahorita vean pusieron en esta parte como de de adochín se ve más bonito vean todos los murales que pusieron de este lado por acá hay un un cholo escuincle si no me equivoco es un cholo escuincle acá va a ir un jugo un jaguar que todavía no acaban les digo que nos adelantamos a la inauguración miren por acá anda un guerrero un guerrero y que está paluquense un guerrero jaguar vean qué chulada de murales vean qué bonito a ver ahora sí vamos a ver las canchas que es a lo que nos truje a ver qué chencha ah hay perrito es huele hasta nuevo huele hasta nuevo estas canchas no tienen nada que ver como las recordaba a mi papá ni como las recordaba yo cuando veníamos y estaba todo abandonado que inclusive daba miedo ahora inclusive te sientes hasta feliz te sientes no sé como fifí como que hay estoy pisando una cancha profesional de duela de madera eso sí hay que recalcarlo miren les voy a enseñar es una cancha de básquetbol y pusieron duela de madera o sea esto es madera está pulidita está suavecita las medidas son profesionales aquí pusieron una una canastita provisional pero bueno aquí vienes con tu balón jugando y la tiras y encestas como la ven está increíble la cancha está techada en la boca estaba techada pero remodelaron todo el tejado bien qué bonito se ve entra la luz está seguro no te asoleas y todos los murales de verdad que los murales que están haciendo acá de verdad que es arte así de simple es arte miren y todo referente a nuestra cultura prehispánica por ejemplo ahí estamos viendo una constelación eso es como una combinación acá como del dios del maíz miren aquí vemos un dios jaguar este si no me equivoco es el dios de la muerte oye ahí corríjanme no soy experto aquí abajito en los comentarios corríjanme si me estoy equivocando en algo pero vean este este es un guerrero por acá anda también un jaguar hay hasta letrero electrónico marcador electrónico mamoncitos mamoncitos eh vean acá viene más dioses está increíble esta parte de los murales bien padre bien bonito esta cancha no tiene nada que ver con la con la que recordamos quedó fresona quedó bonita les digo que huele hasta nuevo vean los murales nada más que chulada con los murales una joyota de cancha miren ahora les voy a enseñar la vista desde las gradas porque si efectivamente estas canchas ya cuentan con sus gradas vean aquí está la tribuna acá vienes te sientas te van echando porras o si tú venías a por ejemplo a echar la ratita con tus cuates y no sé a las cinco canastas cambio de equipo pues aquí miren aquí uno en se viene a descansar a la tribuna a echar porra a los partiditos ufa se está quedando bonito se está quedando bonito vean el techito hasta el techito se ve pro a ver miren ya nos están explicando un poquito más sobre los murales de basquetbol aquí en la canchita miren les voy a enseñar el que está allá es Horacio Llamas él fue el primer mexicano basquetbolista en jugar en la NBA entonces él va a ser como el padrino de estas canchas de la reinauguración de estas canchas y lo hicieron aquí en el mural y pues le metieron ahí el contexto como de jugador de guerrero azteca de guerrero prehispánico que chido que chido se ve pero bueno él fue el primer mexicano en la NBA y va a venir a la inauguración de hecho miren si no me equivoco la inauguración es este 19 es este 19 de marzo va a ser la inauguración y va a venir justamente él va a venir acá a echarse un partidito de exhibición a convivir con la gente por la inauguración él va a ser como el padrino como el padrino de las canchas y por allá está está Eduardo Najera Eduardo Najera es que se me olvidaba su nombre pero ya 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 Eduardo Najera es el segundo mexicano basquetbolista en jugar en la NBA y bueno también lo representaron ahí en el mural y también va a ser como padrino por así decirlo de las canchas y van a venir el 19 de marzo entonces pues bueno también como fue el segundo mexicano en su honor, en representación le hicieron acá un pequeño homenaje para estar dentro del mural y bueno pues ya saben que varios basquetbolistas ex basquetbolistas profesionales van a venir aquí a inaugurar se van a echar un partidito van a convivir con la gente esto si no me equivoco el 19 de marzo aquí en las canchas llamadas del ISTE 2000 y hoy se llaman las canchas Felipe Ángeles si no me equivoco entonces para que vengan y se den una vueltita las canchas de basquetbol están buenas están están fifís están mamalonas pero miren también se acuerdan que estaban las de fútbol donde se armaban las retas de los pamboleros vamos a ir a conocerlas un poquito para allá vámonos con las del fucho para los pamboleros miren ahí les digo que ahí siguen trabajando en los murales pero bueno vamos a ver si nos podemos colar a la de fucho si ya nos colamos a la de basquet yo creo que si nos podemos colar a la de fucho a ver voy a intentar meterme por acá ah también está fresona también está bonita epale ya me metí a la cancha a ver si no nos regañan que ya estoy acá adentro y todavía ni se inaugura este pues miren para los ixtapaluquenses de antaño ustedes recordarán que esto era pues piso era cemento no ya las canchas ya estaban feitas ya las rejas rotas inclusive había como personas mal encaradas por acá pero hoy esto es otro show vean también le pusieron murales a toda la parte de acá de los costados de la banda de la pared como le quieran llamar las canchitas las porterías bien remodeladas bien chidas y acá en medio de la canchita trae el logo del ayuntamiento que fue entonces el gobierno de Felipe Arbizu quien remodeló estas canchitas incluso le pusieron pasto sintético miren le pusieron pastito sintético con caucho este caucho es para que el balón rebote mejor el caucho son como pedacitos de llanta y ven ahí la más portería y ven ahí la otra portería eh los murales los murales son este representan al juego de pelota ahorita con lo que estoy viendo el mural representa el juego de pelota a nuestros antiguos atletas prehispánicos que agarraban una una pelota de cuero y a puro caderazo pum pum así se iban pasando la pelota y tenía que caer en medio como de un hoyito de un pequeño agujero tenía que pasar por ahí en medio la pelota y al ganador al mejor atleta era sacrificado en honor a los dioses ufas imagínate eras el mejor y te sacrificaban era todo un honor ser sacrificado para un dios pero bueno hoy el mural representa esa historia esas tradiciones esa leyenda también por allá ando en Quetzalcóatl no mal las canchas quedaron bien bonitas y un detalle un detalle mi papá me lo decía y me lo contaba mucho que era que uno de los problemas de estas canchas era que cuando se echaba la reta acá tú dame cuenta que estabas acá corriendo pateabas el balón y lo volabas y se iba a la casa de la vecina y la vecina y la vecina ya no te lo devolvía y adiós balón adiós a la reta adiós a la diversión ese era uno de los problemas principales de estas canchas y vean hoy no sé si se alcanza a ver en la cancha pero hay una red miren está una red que cubre toda la cancha y así es imposible que tu balón se te vuele es imposible que la vecina se quede con los balones de los niños de los jóvenes de los señores que vengamos a jugar ya se acabó eso que tal que tal mis tejanillos ya me cansé ya me cansé nos sentamos aquí en las canchitas estaría bien hacer una reta no estaría bien hacer una una retita podríamos armar un chalco contra extapaluca que dicen que el premio sea no sé el refresco como antes como era así en el barrio de abasito de chesco el equipo que pierda paga los refrescos al equipo ganador que dicen si organizamos algo así vamos a hacer algo vamos a hacer algo a ver que tal a ver si jalan convoco al presidente de extapaluca Felipe Arbizu a que él arme un equipo que él arme un equipito no sé con amigos familiares o gente que trabaje dentro de su gobierno y yo armo otro equipo de apuro seguidor que les parece que les parece si armamos eso presi confírmeme si acepta mi reto lo estoy retando frente a la cámara a usted para ver si le entra la retita los amigos de Felipe contra los amigos del rulo yo lo reto yo lo exhorto a hacer esta retita este con todo respeto obviamente con todo respeto no se me va a enojar pero con todo respeto lo armamos que dicen si tú eres seguidor y te gusta el fútbol y quieres participarte déjalo acá bajito en los comentarios yo te busco yo me pongo de acuerdo contigo y armamos armamos la retita si el presi nos confirma yo pongo los uniformes del equipo del equipo del rulo entonces que les parece esperemos que se arme armamos una de fucho y de no sé en unas semanas armamos una de basket va igual no sé buscamos a alguien a quien retar o igual si el presidente Felipe nos quiere dar la reta ahí en la de basket lo armamos pero bueno mis tejanillos así es como llegamos a la parte final del video no olviden suscribirse al canal dejar su like compartirlo para que podamos seguir haciendo más reportajes de nuestra región yo soy el Rudo Texas nos vemos la próxima mis tejanillos gordillos chau no 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 ¡Suscríbete!